Bien, Pablo, una jornada distinta donde todos nos pusimos el Overol o el Mameluco, en aquellas épocas de escuela industrial, y le cambiamos los pañales a los autos. Así es, bueno, fue muy lindo, la verdad. Quisimos hacer, en el marco de los 25 años de Renault Minuto, esta experiencia en la cual, como vos decís, todos nos pusimos el Mameluco y participamos de lo que es la recepción de un vehículo, el servicio rápido, y la verdad que está muy bueno, estamos en este momento, en lo que fue el primer Renault Minuto de Argentina, y no solamente el primer Renault Minuto de Argentina, sino que el primer Renault Minuto de América Latina. Así que, muy orgullosos de tener esta cadena, que ya tiene 25 años, que tiene 44 puntos en todo el país, y que te diría, solo de la marca Renault, tiene casi la misma cantidad de puntos que toda la competencia junta. Así que estamos muy, muy contentos con eso. Y el contacto que tiene con el usuario, que este es el primer mano a mano que tiene permanentemente con cada usuario. Es el primer mano a mano, por eso decíamos que nuestros mecánicos son fundamentales, lo reciben con una sonrisa, les pina confianza, el precio está publicado en la cartelera afuera, y es transparente, el cliente se puede quedar y ver el servicio que le están haciendo a su auto. Bien, hace pocos días tuvimos el gran gusto de probar la nueva Orocha allí en Mendoza. Digo, en estos momentos de tantas vicisitudes a nivel económico y demás, la empresa que lanza un nuevo producto aquí en el mercado argentino, y obviamente ampliando una gama que ya de por sí es muy generosa. Sí, absolutamente. Primero, lo que vos decís sobre esta gama generosa, nosotros tenemos prácticamente 100% de cobertura en todo lo que es vehículos utilitarios, con Kangoo y Master, y después con Pickup Compacta, que es la nueva Orocha, y con Pickup de una tonelada, que es la Alaska. Entonces, de verdad, estamos muy contentos, el lanzamiento fue un éxito, la recepción del público, bueno, los periodistas también, muy bueno, el vehículo realmente funciona muy bien, tiene un excelente motor en la versión con motor turbo, como tenemos también en el Duster, bueno, y una... Todas las características de robustez que ya tenía la Orocha anterior, pero totalmente renovada en su interior, con este nuevo motor muchísimo más potente, 163 caballos, y bueno, y con el confort de marcha para lo que es off-road, que es solo algo como este producto puede ofrecer en el mercado. Bien, y hace pocos días también, allí en Brasil, bueno, este conocimiento, ¿no?, de la nueva era eléctrica, que por supuesto es la tecnología que nos abruma, que nos invade, y en este caso, Renault también está acompañando esta nueva era. Así es, como decís, bueno, la semana pasada tuvimos un gran lanzamiento, de toda nuestra gama ITEC, lo que va a venir el año que viene a América Latina, en el caso de Renault en Argentina estamos hablando de MeganeTEC, recordá que ya hicimos una muy avant-premier a nivel América Latina acá en Argentina, el año pasado, después tenemos Kangoo ITEC, que para nosotros es una continuidad, porque en el año 2018 fuimos la primera marca que trajimos un auto eléctrico en Argentina, con el Kangoo ZS, se llamaba en ese momento, y por último el Kwid ITEC, que acaba de ganar varios premios en Brasil, y que también creemos que va a ser muy bien recibido por los clientes. Bien, y digo, más allá de este asiento que se le pone a lo eléctrico, y me imagino que todos los cañones estarán apuntados a esa gran novedad que va a traer Renault, digo, ¿va a haber alguna otra novedad también en cuanto a lo convencional a partir del próximo año? No, bueno, primero acabamos de lanzarlo ahora, como vos decís, antes del fin de año vamos a tener también el lanzamiento de la nueva Master, que es un producto muy deseado por los clientes, muy esperado por los clientes, y el año que viene toda nuestra energía a lo que es el lanzamiento de ITEC. Antes del fin de año también, probablemente, tal vez tengamos algunas novedades también de Mobilize, que es la marca de Renault dedicada a lo que es movilidad, pero bueno, no quiero decir mucho más sobre eso porque lo vamos a dejar en suspenso, más info la vamos a revelar dentro de poco. Perfecto, Pablo, muchísimas gracias. Gracias a ustedes.